Vamos avanzados, tuvimos dos mesas anteriores, el día lunes a las 2 de la tarde, se va a estar integrando ya lo que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estamos invitando a la Fiscalía también para que sean parte de esta Dirección de Justicia Municipal y todos los que ya estábamos anteriormente, que en este caso es Seguridad Pública, Bienestar, Instituto Municipal contra las Ediciones y diferentes centros de rehabilitación. Sí, son más de 1.500 las personas que viven. El primer censo diagnóstico que nos ordenó nuestra alcaldesa es posible en los 1.500, hay que censar las otras áreas de la ciudad, donde también ya tenemos detectado algún punto donde hay personas con situación de... ¿Cuáles se tendrían los resultados de ese censo? Dependiendo de la mesa de trabajo que se tenga el lunes, ya se van a hacer las acciones en corto, mediano y largo plazo. ¿Pero ya empezaron a actualizar ese censo de 1.500 que se tenía? Sí, ya, eso ya se está haciendo. Secretario, ¿cuántos de estos 1.500 tienen problemas de adicciones? ¿El porcentaje? Nos apoyó jurisdicción sanitaria, no tenemos un porcentaje cierto, porque tenemos que hacer un análisis ya propiamente médico para determinar si es un tema de adicciones o un problema de salud mental.